No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas, no hay que comprenderlas pues son un dilema, de cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas, a veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas, mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas y es que así son ellas, ángeles del cielo Qué lástima, Cecilia Qué lástima, ¿de qué, mamá? De lo inútil que ha sido inculcarte buenas costumbres ¿A qué te refieres? ¿Qué te pasa? Encontré estas pastillas anticonceptivas usadas entre tus cosas Anda revisando mis cosas, mamá Las encontré de casualidad, Cecilia, además te oí discutiendo con Narciso, te entregaste a él Sí, ¿y? No te puedes casar de blanco ¿Por qué no, mamá, si todo el mundo lo hace, por Dios? Inevidamente, porque ya no eres virgen, le estás faltando al símbolo de la pureza Ay, mamá, esas son por cilerías No, no, son por cilerías, Cecilia, ¿eres católica o no? Sí, sí, soy católica, mamá, ¿y? Entonces, ¿no puedes tomar únicamente lo que te conviene de la religión? Mamá, estamos en el siglo XXI, nadie se casa virgen hoy en día Yo me casé siendo virgen, Cecilia, y además, no estoy diciendo que no te puedas casar, pero no de blanco ¿Y de qué color? No sé, hija, casas que de otro color Además, si no te diste a respetar en el noviazgo, no esperes que él te respete en el matrimonio ¿De qué hablas, mamá? Tú estás separada Tu matrimonio es... Eso es otra cosa, Cecilia, eso fue hace mucho tiempo Y además, el desamor puede venir al año O a los 24, como a mí Mamá, mamá, te lo ruego, te lo ruego No me arruines mi boda, ¿sí? No voy a discutir contigo, me voy a casar de blanco y punto, se acabó Bueno Armando, te estamos esperando en Acapulco Lo siento, mi amor, pero me dejó el avión ¿Cómo que te dejó el avión? Es la boda de nuestra hija, por favor, Armando Lo sé, he hecho todo lo posible, pero no voy a poder ir Es que siempre tú y tu egoísmo no puede ser No es egoísmo, es mi trabajo, con el que te mando dinero Ay, dinero, si nunca te hemos importado, te fuiste, nos dejaste Seguramente estás con la otra Ya, ya, mamá, ya Ya, pásamelo, por favor Te voy a pasar a tu hija Papá, te dije que vinieras con anticipación Hija, no pude llegar a tiempo al aeropuerto La telenovela va a entrar al aire la próxima semana Y estamos trabajando a marchas forzadas Sí, sí, ya sé la telenovela Pero yo me moría de ganas que estuvieras conmigo, papá Perdóname, mi vida Te amo, hija Y te deseo la mayor felicidad de la vida Sí Yo sé que tu madre y yo hemos tenido problemas últimamente Pero hemos sido felices juntos, educando a nuestros hijos Como ya te tocará a ti, educará a los tuyos Sí, yo sé que me educaron bien tú y mi mamá Y voy a ser muy feliz al lado del hombre que amo Pero yo te necesito mucho, papá Adiós Te quiero Perdona a tus padres Yo sé que el paso que vas a dar es muy importante, mi hijita Y yo te deseo que seas muy feliz, hijita Muy, muy feliz, de verdad Perdón Ceci ¿Cómo, Ceci? Ay, tan rápido te olvidas de tu mamá No, 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 perdón, mamá Ya sabía que eras tú, siento que... Sí, cómo no, qué mentiroso Digo, porque las suegras odian a las nueras ¿Cómo no hacerlos y de buenas a primeras los hijos se olvidan de sus madres? Oye, mamá, pero yo no me voy a olvidar de ti jamás Más te vale ¿Cómo amaneció el novio? Bien Bien, aunque tengo que confesarte que no pude dormir muy tranquilo ¿Seguro? Estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? Te puedo pagar un viaje a Europa ahorita No, 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 te lo agradezco mucho, pero sí quiero casarme, oye Bueno, como tú quieras Tú eres muy guapa, oye Ay, gracias Fue nombrada... Oye, ¿quién es tu amiga Dalia? Sí, sí, es Dalia Lo logró Ay, qué guapa se ve Quiero agradecer al señor presidente de la república El honor con el que me ha distinguido Que yo pertenezca a otro partido diferente al suyo Demuestra de alguna manera una apertura democrática Por lo mismo, seremos colaboradores cuando tengamos que serlo Pero al mismo tiempo, vamos a ser críticos en la tarea que se me ha encomendado Son muchos los rezagos de la mujer en materia laboral En equidad de sueldo, en oportunidades Incluso en espacios políticos Pero sobre todo, trataremos de luchar en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos de la mujer Todavía hay mucha gente acostumbrada a golpear a sus mujeres Así los educaron desde hace muchísimas generaciones Pondremos un especial énfasis en materia educativa Solo educando a las mujeres y rescatándolas de la ignorancia Lograremos que esto cambie Muchas gracias Los hicieras Televisa desde el Instituto Nacional de la Mujer No aguanto, les voy a marcar a las amigas Está bien, mamá Ay, apúrenle, apúrenle, porque tenemos que desayunar Si no, nos va a dar tiempo de arreglarnos Ya desayuné, ya desayuné Ay, mamá, no has desayunado Que ya desayuné Joven Ay, joven, fuera tan amable de caramelo Huevos, buenos días Huevos con jamón para todos, juguita y café ¿Para huevos en la casa? Bueno, no importa Yo no quiero huevos Ay, no, ¿qué? Pues, tiene que comer huevos Acomodo el lugar Por favor, ¿sí? Para todos Sí, sí, gracias Bueno, pues, huevos con jamón Mañana, pido lo que quiera Qué bonito está Veracruz, ¿verdad? Abuelita, no es Veracruz, es Acapulco No es cierto, no es Acapulco A mí no se me olvida nada Esto es Mazatlán, claro Yo, 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 una vez vine que... Ay, ¿cuánto vine? Ay, no, no sé Pero había mucha agua ¿A dónde vas? Voy al baño Pues no te tardes Oye, cada vez está... Oye, no llegan los huevos Ahorita... Ay, Dios mío Qué gente hay en el lobby Un grupo de japoneses No les entendía nada No hablaban en inglés Y luego para llegar hasta acá Es como ir a Chilpancigo por la federal Qué grande es eso Oye, muchas gracias ¿Quién es este señor? ¿Cómo que qué soy? Soy don Roque, el abonero Así ¿Y qué abona? ¿Cómo me dice usted eso? Usted fue la que me puso el apodo ¿No se acuerda? Joven Si me trae otros huevos Para el señor jugador No, yo quiero chilaquiles, por favor No ponga el desorden Huevos pedir para todos Mañana... Usted come huevos y ya Sí, por eso dije Huevos para todos Huevos Apúrele, ¿no, joven? Dalia Hija Ay, tía ¿Qué haces aquí? Ya sabes que me encanta Darte de sorpresas, hija Siéntate Gracias Mira, ¿sabes? No podía faltar a la boda De los hijos de Rosa Y de Irene Bueno, y a ellos les va a encantar Que esté esto aquí Sí Bueno, ¿y cómo te fue en Europa? Ay, divino El grupo de amigas del vino Y yo la pasamos muy bien, hija ¿Y Frank? Frank Se portó como todo un caballero Nos llevó a todas las señoras Al show del molingo ¡Uy, qué legal! Ay, Dalia Las cosas que puede uno llegar a ver ¡Ay! Ayer ¿Y cómo va tu embarazo? Pues hasta ahorita todo está bien La verdad es que el niño no me ha dado ningún problema Y espero que siga así Porque con el puesto que acepté de directora del Instituto Nacional de la Mujer Se me va a cargar el trabajo Qué gusto me da que hayas aceptado Te lo mereces, hija Te lo mereces ¿Y Diego? ¿Has sabido algo de él? Sí, sí Ha hablado algunas veces por teléfono Aunque... Bueno, no sé dónde está ¿Y? Tía Hemos discutido Muy fuerte Algunas veces Y... Y esta relación ya no funciona Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que unió Dios, que no lo destruya el hombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Puedes besar a la novia. ¿Qué te pasa, mi amor? No, estoy triste. ¿Por qué? Bueno, pues porque... Estaba pensando que si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez sería Cristian el que en estos momentos estaría casando con Cecilia. Deja de pensar en eso. Y te hace bien. Ay, amiga, felicidades. Te vi en la tele. Yo sabía que lo ibas a lograr. Ay, ni me digas que lo viste. Porque yo lo grabé en mi casa y luego lo vi. Me veo bien gorda. Ay, no estás loca. ¿Gorda de dónde? De los aretes. De los cachetes. Ay, tía Lulú. ¿Qué estuviste en Europa? ¿Cómo te fue? Muy bien. Oye, mi tía, te voy a rejañar. Tú sí subiste de peso, ¿eh? Un poquito nomás. No, 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 no. No subí de peso, ¿eh? ¿No? Bajé de peso todo lo que compré para mi futuro. ¿Qué es esto? Gracias. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Matute. Sí. La ceremonia religiosa ya terminó. Tengo localizada a la señora Dalia. 12 años, papá. 12 años metido en esta cloaca. Sí, mi hijo. No sabes cómo me siento. Se me parte el alma verte aquí, pero... Mi hijo, este tiempo lo puedes aprovechar. Mira, anduve investigando y me enteré que hay un sistema de secundaria y preparatoria abierta para todos los presos. Ay, ¿eso qué, papá, eh? ¿Eso qué? ¿Cómo qué, mijito? Mira, puedes terminar tu secundaria. La dejaste a medias. Luego te sigues a la prepa. Sí, sí, sí. Luego me agotó todo un licenciado, un arquitecto, ¿o qué? ¿Eh? Ya ni la muela. ¿Qué no se da cuenta que a mí ya me llevó la fregada? ¿Eh? 12 años. 12. Para cuando salga voy a tener más de 30 años, papá. Mijito, vas a estar en la flor de la vida 30 años. Prepárate, aprovecha, hijo. Y lo hecho, hecho está. Pero prepárate, insisto, para que cuando salgas seas un hombre de bien, hijo. Ah, así como usted. Y a mí la burla perdona, papá. Mira, mi hijo. Yo estoy tratando de cambiar todo. Estoy chambeando. Ya, ya, ya. ¿Cómo no? Sí, estoy trabajando en la fábrica del marido de Irene. Él me consiguió una chamba. ¿Ah, sí? ¿Y a poco también ya dejó la botella? No, no la he dejado, mi hijo. Pero estoy haciendo un esfuerzo. Estoy luchando por dejarlo. Yo soy lucha por eso. Ahí está, jefe. ¿De qué le sirve estar chambeando? Tardo o temprano va a perder el trabajo porque va a llegar bien pipa. No, no, mi hijo. Lo voy a cuidar, no. No, papá, no se mienta. No se mienta. Nosotros nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a dejar de ser lo que somos. Nunca, jefe. Entiéndalo, nunca. Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento. Novia mía, novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena lo que te voy a querer. Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, novia mía. Fuerte el aplauso para los novios. Qué rica la música, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me da tanto gusto verte así, feliz, contenta. Pues, ¿te parece que estoy contenta y feliz? Sí. No tengo motivos. ¿Cómo no? ¿Y la bola? Bueno, por la boda sí, ¿cómo no voy a estarlo? Mi hijo se casó. Estoy segura que va a ser muy feliz con una muchacha como Cecilia. Pronto me pongo a pensar en los recuerdos tristes. Me parecen ahora tan lejanos. Supiste hacer las cosas muy bien. Supimos, Fernando. Tú eres el padre, el único que ha tenido. Gracias a ti, logré hacer de Narciso un hombre de bien, con carrera, responsable. Tengo mucho que agradecerte. Hice lo que cualquier hombre hubiera hecho por la mujer que ama. No, no cualquiera. No cualquiera acepta un hijo que no es su hijo. Y eso, Narciso ha sabido reconocerte. ¿Sabes que ya eres abuelo? Sí, sí, Narciso me llamó y me dijo que el bebé ya había nacido. Están pensando ponerle Fernando como su abuelo. Mira. Bueno, espero que cuando menos el niño saque mi buen humor, ¿no? Ah, sí, tu buen humor y el gusto por la comida yucateca. Ah, eso sí, sobre todo. Si no, tú te encargas de inculcárselo. Sí, te prometo. Irene, también me dijo Narciso que lograste vencer la enfermedad. Sí, Dios me está dando la oportunidad de volver a vivir. Claro, me queda todavía mucho por hacer, sobre todo por ese bebé que nació, me necesita. También tengo mucha ilusión por la revista que quiero poner con mis amigas. No es nada fácil, pero estamos aprendiendo. Ah, sí, ¿qué temas van a tratar? Es una revista de mujeres para mujeres. A través de esa revista queremos ayudarlas. No podemos dar nuestros puntos de vista. Es importante que todas ocupemos los lugares que ustedes nos han negado. No, 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 yo nunca te negué nada. Al contrario, te di todo tipo de libertades. Hasta te permitía usar el control remoto en mi tele. Ah, sí, pero para que le cambié de yo al fútbol. Pues sí, pero lo veíamos juntos, ¿no? Ay. El concepto de pareja. Qué generoso. ¿Y qué has pensado de nosotros? ¿De nosotros? Sí. ¿Qué fue bueno estar a tu lado? Bueno, durante muchos años me hiciste una mujer muy feliz, pero nada más. Es que yo te echo mucho de menos. Vuelvo a pedirte que me perdones. Ya te perdoné. Entonces, ¿podríamos volver? ¿Tú vives con Ivette? ¿Quieres que vivamos juntos los tres en la misma casa? ¿Que durmamos juntos en la misma cama? No, 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 no digas eso. Tú no eras así, Irene. No, el que no eras así, eras tú. Antes te conformabas con una sola mujer. ¿Ahora quieres a las dos? No, no, no. A la vejez y duela, ¿eh? Bueno, lo de la vejez sí tienes razón. ¿Cuál vamos a bailar, por favor? No creo que sí. Venga, a ver si llego. A ver. A ver. A ver. ¡Venga, a ver si llego. 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 ¡Venga, a ver si llego.